Hola, mi nombre es Adela Gutiérrez. Quiero agradecerle profundamente al Dr. Jesús Reyes y a su equipo por su asesoramiento y guía en mi caso de asilo que fue otorgado el 2 de abril del 2024 en la Corte de Concord, California, con una audiencia de tan solo 35 minutos en la cual ni el juez ni el fiscal tuvieron ningún tipo de preguntas, simplemente fueron preguntas personales y de mis datos personales, como mi nacionalidad, fecha de nacimiento, dirección, mi número de alguien, todos mis datos básicos. Quiero agradecerles y recomendarles a mi comunidad de latinos, en especial a mis hermanos venezolanos, el bufete del Dr. Jesús Reyes, bufete responsable, dirigente, que me apoyó en todo este proceso y reforzando mi caso, pudimos llegar a la victoria. Quiero agradecerles al paralegal Pablo Menéndez, miembro del equipo del Dr. Jesús Reyes. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos.